David Lozano Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como la electricidad Recorre, corre, corre mis venas, hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti, te he entregado de todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Que se escuchen esas palmas, compadre Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como la electricidad Y recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque te enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque solo te amo Porque te amo, siempre estoy mal Porque te amo, porque te amo Porque te amo DJ Galamix ¡Enciende la pista!